Envidia de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí Envidia, tengo envidia de tus cosas tengo envidia de tu sombra de tu casa y de tus rosas porque están cerca de ti Envidia, tengo envidia de los valles de los montes y los ríos de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí y mira si es grande mi amor que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi amor y mira si es grande mi amor que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz Envidia Tengo envidia del pañuelo el pañuelo el pañuelo que en la vez seco tu llanto y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor es tan solo amor es tan solo amor es tan solo amor